¡Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics! Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de Zack Snyder's Justice League. Primero que nada este video lo quiero hacer especialmente para invitarlos a todos a que el próximo domingo 14 de febrero, así es el Día del Amor y la Amistad, nos acompañen en Twitch porque vamos a estar viendo el trailer completo, el último trailer ya de Zack Snyder's Justice League que se va a soltar precisamente el 14 de febrero y pues que mejor que pasarla con nuestros amigos, con todos los amigos ahí en Twitch. Ahí los vamos a estar viendo en vivo, vamos a analizarlo y obviamente también vamos a grabar video para este canal. La segunda razón por la que decidí hacer este video, obviamente como pueden ver al principio salió un pequeño teaser, es un, podría decirse un teaser del trailer que vamos a ver el domingo. Sin embargo, más que nada hice este video porque hubo, hay muchas personas que me siguen preguntando si voy a hablar o si voy a hacer reseña sobre la Justice League de Zack Snyder y por supuesto que voy a hacer reseña de esa película, así como también voy a hacer reseña del trailer que va a salir el domingo. Y también muchas personas me han preguntado que cuál es mi opinión en cuanto a las imágenes que han salido, específicamente las imágenes de Joker porque si de alguna forma se lo perdieron hace un par de días, Zack Snyder soltó el primer vistazo oficial a el Joker de Jared Leto en la versión de Zack Snyder, en la versión de Zack Snyder Justice League. Y es precisamente la que están viendo aquí en pantalla, sacó dos imágenes que fue esta y esta. La verdad es que en lo personal yo no me emociono tanto por el Joker. La verdad es que el Joker de Jared Leto para mí no fue uno de los mejores, de hecho yo lo pongo hasta abajo en todas las escalas de todos los Jokers que han existido en toda media, no solamente en películas. Sin embargo, siento yo que esta podría ser una oportunidad de Jared Leto de redimirse como un Joker decente, un Joker hasta podría decir bueno. Sin embargo, esta solamente es el vistazo, esta solamente es el look, el cómo luce, la verdad falta que la actuación porque no solamente para mí fue el cómo se veía en Suicide Squad, sino el cómo actuaba, la forma de actuar tan, no sé, fue extraña realmente, realmente no me agradó tanto esa versión del Joker, tanto de cómo se veía así como su forma de actuar. Y ahorita lo vemos un poco más edgy, creo que es la palabra, un poco más oscuro, un poco más frío al parecer, de acuerdo a lo que va en la tonada de la película de Justice League de Zack Snyder. Y en lo personal me gusta. Supongo que esto ya es más cuestión de opiniones, si te gusta lo edgy, si te gusta lo oscuro y lo crudo, por así decirlo, creo que te va a gustar más esta versión del cómo luce. De hecho, si se fijan, ni siquiera tiene tatuajes, nada por el estilo, lo cual no sé si vaya a romper continuidad con la película de Suicide Squad o si simplemente esto es un flashback. Esto es un flashback del pasado, antes de que se hiciera los tatuajes y todo eso, cuando quizás conoce por primera vez a Batman o algo por el estilo, o más bien cuando Batman lo captura por primera vez, podría ser. Sin embargo, la razón por la que no me emociono, al menos en lo personal, es porque no creo que vayamos a tener suficiente del Joker como para disfrutarlo o como para que Jared Leto logre redimirse. Hay que recordar que la versión de Justice League de Zack Snyder, si bien va a ser una versión completamente diferente, hay muy pocas escenas agregadas, hay muy pocas escenas nuevas, y realmente dudo que vayamos a tener lo suficiente de este Joker como para disfrutarlo como debe ser. Y aún así, si me llega a gustar su actuación y me llega a gustar que ahora luce de esta forma, me voy a ver un poco decepcionado porque pues no vamos a tener una secuela de esto, no vamos a tener un momento donde el Joker de Jared Leto realmente pueda brillar por sí solo en una película de él o en una película de Batman que protagonice también, no sé, Ben Affleck y Jared Leto como Batman y como Joker, principalmente porque Zack Snyder ya ha dicho que no quiere o no le interesa más bien seguir en las películas de DC y porque Warner tampoco quiere seguir con la línea temporal, digamos, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, así que es un poco triste que Jared Leto por fin tenga una buena oportunidad de mostrar lo que puede ser, porque él es un gran actor y estoy seguro que puede ser un buen Joker, simplemente la dirección quizás o los cambios que hizo Warner en la escuadrón suicida le jugaron para mal, pero es un poco triste que tenga esta oportunidad pero que no vaya a poder explotarlo como debería ser. De igual forma, estoy esperando esta película, obviamente, como todo fan de DC, creo que todo fan de DC está esperando esta película más que nada por este teaser que acaban de sacar y obviamente estoy seguro que el tráiler por fin nos va a enseñar más cosas nuevas y nos va a enseñar, pues, cosas interesantes sobre todo. La verdad es que estoy muy emocionado por ver a Darkseid, a pesar de que también sé que no vamos a ver mucho, vamos a ver a Darkseid en esta próxima película y estoy contento, estoy feliz. Y ya para terminar el video, esta noticia no tiene que ver tanto con DC sino con HBO Max y es que ya se confirmó que HBO Max se va a liberar en Latinoamérica para el mes de junio, es decir, para mitades del año 2022, lo cual no es tan genial porque en marzo es cuando se estrena la Justice League así que de igual forma vamos a tener que buscar una forma de poder verla a nosotros porque HBO Max actualmente solo está en Estados Unidos y creo que en Reino Unido o alguna parte de Reino Unido o sea, no está disponible para Latinoamérica desafortunadamente pero, pues, no sé, esperemos, esperemos que encontremos una forma de verla legalmente, honestamente, quiero verla legalmente, esa película, no creo que tampoco vamos a poder ir al cine al menos en la situación en la que estoy, pero de igual forma es una buena noticia porque HBO Max tiene bastante contenido que a mí me interesa y estoy completamente seguro que voy a cambiar Netflix por HBO Max al menos en lo que consigo dinero Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierdan próximos videos como siempre, les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo video Hasta luego